Hola chicos que tal estáis, estamos aquí en un gameplay de Minecraft en Xbox el episodio número 4 y mira esa oveja no se por qué pero sabía que se iba a meter en ese espacio, voy a encerrarla, que por cierto como se va a llamar la oveja, muchos me la habéis dejado en los comentarios y voy a fusionar el nombre que me habéis dicho, me voy a la manjar, la voy a llamar Vegetti o Vegipandi, a ver, en el episodio de hoy si la oveja nos deja, oh si la oveja nos deja, vamos a ir a la mina porque necesitamos materiales, pobrecilla tío me da pena, bueno ahí te quedas, así que a ver, lo necesario, muy importante el mapa, vale cogemos el pico, lo dejamos ahí, la espada aquí, esto fuera, 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 antorchas, vale, a ver, vamos a ganar antorchas, 32, vale, esto por aquí, la comida, por aquí había un pico, aquí, vale, esto vamos a dejarlo aquí, y esto aquí, y la mesa de crafteo y esto pues por si acaso, vale, aquí hay una araña, no, es que antes escuché una cosa, vale, a ver, vamos a coger esto, que truño de cosas, vale, y vamos a ir a la mina, que en el anterior episodio dijimos que íbamos a explorar, me cago en los arbolillos, chaval, que es por aquí, así que vamos a ver que hay por aquí, vale, de momento, mucho carbón, vamos a coger el carbón, que nunca viene mal, y encima nos da un montón de experiencia, carbón por aquí, carbón por allá, que sueño que tengo, madre mía, 12, 13, 14, el calor, o sea, el calor me atonta, o sea, y encima, tampoco hace mucho calor, pero puf, madre mía, 19, 20, 21, 22, vamos, eh, lol, creía que era diamante por el reflejo, digo, sí, claro, madre, 20, 30, ya está, vamos, vale, oh my god, mira, hierro, ¿veis eso? Eso es un respawn, eh, ahí me hay, ay, mi madre, vale, perfecto, vamos a, madre mía, que grande ese respawn ahí, me va a dar la vida, me la juego, salseo, lo voy a taponar, me cago en su padre, a ver que hay en el cofre, espero que no haya un truño de cosas, perfecto, el, el cofre de la victoria, no sé por qué me esperaba que iba a haber un truño, vale, vamos a coger, algunas, enredaderas de estas, que es especial, y ya haré algo con ellas, el otro día estuve pensando en un diseño de la casa, pero es que, claro, o sea, justo hice esa, hice esa casa, hice, joder, me cuesta, hice esa casa, y justo se me ocurrió un diseño chulo, pero, bueno, si eso algún día, decidme en los comentarios si os apetece, es que está muy chula, ya veréis, si queréis la hago fuera de cámara, me voy a dejar eso flotando, minecraft reality for the wind, vale, y vamos a llevarnos el cofre, que ya que no llevaba nada, pues nos lo llevaba, perfecto, vamos a continuar, vale, más hierro por aquí, oigo un esqueleto, yo no sé por qué cuando oigo los esqueletos siempre parece que le están haciendo daño, seguramente, es que, aquí es más difícil que se te pase el hierro, porque está todo, joder, con las arañas, tío, es que te pego en el mapa, vale, esqueleto, te he escuchado, vale, por ahí hay lava, eso por ahí, ahora vas a coger, mira, hablando de esqueletos, le voy a hacer aquí la técnica, chaval, del, toma, 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 tío, aquí para, ay, me ha saltado un arco, no, aquí para matar a los mobs, hace falta más toques que en el minecraft de pc, o sea, por ejemplo, a un clipe, a un clipe, tío, ya me han tirado otra flecha, ostras, Julián, a ver, a ver, espera que me cuesta, vale, dejadme coger mi oro, digo mi oro, mi carbón, mira, esa flecha para mí, esa flecha, vale, no, se sigue clavando infinitamente, pues a la mierda la flecha, mira que salto, pim pam, ¿cómo? oh, hierro, ay, ¿cuánto tenemos de hierro? 8, oh, 9, 10, 12, yo digo que aquí, venga, vale, pues ya con esto, la armadura, nos faltan solo los, los zapatos, y luego, ya con eso nos haremos más espadas, también quiero hacerme cubos para hacer una plantación ilegal de cuidado, vale, vamos a coger el hierro aquí, es que está habiendo ahí la lava, tío, y no me inspira confianza, bueno, es que a nadie creo que le inspire confianza a la lava, tío, no te imaginas en la vida real, que vas por ahí, sabes si ves un charco de lava, y dices, bah, esto tiene pinta de estar fresquico, y te tiras, pues no, eso no ocurre, madre ya, cuánto hierro, no, eso ya, no, madre mía, chaval, ahí había 17 menas juntas, me la juego, me la, no, vale, vámonos, tranquilo, vale, sube, pon bloques, perfecto, vale, tampoco quiero hacer un, una salida muy excesiva, porque es la primera, y tampoco quiero pasarme, vale, pica eso, madre mía, nos vamos a ir con 27 stacks de carbón, tío, o sea, lo que no hay en hierro, porque en otras minas no vas a encontrarte hierro y carbón cero, pero es que aquí, madre mía, vale, 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 a ver si encontras algo más de hierro, perfecto, sube por aquí, vale, esto que es, tío, más carbón, no quiero, me cago en la leche, vamos a subir por ahí, a ver que hay, de momento hay oscuridad, Dios, tío, que mal se ve la piedra oscura, eh, 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 eso rojo me ha asustado, tío, quiero setas, madre mía, cuántas setas, qué raro, oh, hierro, 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 mucho hierro, no vamos a gastar, bueno, así que, sí, estoy encontrado mucho, a mí que me dejen en paz, hay gente que ahorra mucho en Minecraft, y no le gusta gastar nada innecesariamente, pero yo, bueno, mientras haya, pues gastamos, vale, es el pensamiento de gente que luego es pobre, vale, a ver, el hierro este estaba aquí, ahí está, perfecto, vale, qué retraso que soy, o sea, acabo de poner ahí la antorcha y digo, mira, ahí lava, y perfecto, la truño cueva, vale, vamos a subir para arriba, porque si subes para abajo tienes un problema, vea al médico, en serio, vale, eh, mira, más hierro, pim, pam, ese hierro, por ejemplo, es el que cuando he bajado por aquí no he visto, ay, si solo hay uno, tío, en serio, aquí hay otro, detrás de eso, vale, a ver, vamos a coger este carbón, ala, la madre mía, un pasadizo secreto, o sea, Narnia, no, vale, a ver, ahí, me estoy liando, eh, por ahí abajo no había nada, ah, vale, por ahí abajo era donde la lava, o sea, acabo de subir por aquí, por lo tanto hay que tirar hacia acá, por aquí creo que ya está la salida, eh, 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 vale, aquí hay más hierro, perfecto, sabes, si te doy un golpe a lo mejor mueres, o no, vale, estoy huyendo vaca, o sea, que ya la salida está por aquí, ay, se me, madre mía, cuánto hierro, se me ha olvidado mirar en el mapa la ubicación de mi casa, a ver si se ve en el mapa, aún, no, bueno, sí, pero más o menos está por ahí, no nos hemos ido tampoco muy lejos, estamos siguiendo siempre el mismo itinerario, vale, mira, otra seta, madre mía, cuántas setas, tío, luego es lo típico de que no voy a encontrar ni una marrón, vale, vamos a seguir por aquí a ver si ya es la salida o qué, hombre, mi amigo, el pum, vale, dos, tres y cuatro, oh, madre mía, cómo me la juego, me llamaban, oh, mira otro, ay, que pongo la antorcha, uno, eh, por detrás, por detrás, ay, que he oído, lol, que raro, he oído como uno muy, madre mía, me la juego, o sea, vale, vamos a irnos, a ir yéndonos ya, parece que un caballero, ahora tengo un ojo mirando al esqueleto y otro mirando hacia la entrada, para ver, ay, que me piga la nariz, vale, oh, más hierro, madre mía, es que me engorilo, vale, sí he visto esa araña, tranquilos, de momento está haciendo la retrasada ahí en la esquina, no pasa nada, vale, ha caído, la he oído, ay, que buena, come, insensato, o sea, aquí arriba tiene pinta de haber un desierto, llamadme locos, pero lo intuyo, no sé por qué, vale, vamos a subir en breves hacia arriba y vamos a prepararnos las cosas, y os voy a explicar una cosa que quería explicar, a ver, no tengo antorchas, tío, y no tengo madera, por lo cual, vamos, a subir, te la juegas y subes por la arena, me la juego y subo por la arena, no, no, en realidad no, a ver, coge este, joder, tío, cuánto hierro, ahora hay que no quiero hierro, que me quiero ir ya, no para de aparecer hierro, venga, vale, a ver, es, vale, ¿cómo se llama esta piedra? no me acuerdo, vale, ah, mira, a ver, la arenisca, sí, arenisca, oh, oh, madre mía, ese truco me lo enseñó mi, el viejo, a ver, espera, ay, que me cuesta romper la antorcha, se ha quedado fuera, ay, que no, no estoy viendo ahora mismo nada, mi, hombre, esos dos, ¿qué? me están esperando, vale, eso era una, lol, 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 ¿habéis visto ahí? ¡Ostras! madre mía, ¿no quieren que llegue viva a casa o qué? madre mía, dejadme en paz, pues os cuento la, coño, os cuento la historia de las dos ovejas que se, esto es como lo del niño del pijama de rayas, pues la oveja con el pijama de rayas, aquí está la presa, y aquí está su amiga, y se dan, pues intercambian secretos por ahí, algún día te liberaré, tranquilo, no puedo dormir, ¿no? efectivamente, pues os voy a enseñar la táctica, madre mía, un déjà vu, la táctica del, cangrejo ermitaño, esto se hace así, ahora acabas por aquí un poquito, y no sé yo si me voy a dejar dormir, porque, ¡oh! madre mía, pim pam, perfecto, madre mía, ahora vamos a matar a todos los bichos, que me estaban persiguiendo, ¡oh! mira, oigo como se queman, vaya, que mal queda esto, chicos, vale, vamos a poner a quemar, el todo el hierro, ¡oh! 63, madre mía, he conseguido la victoria, va, vamos a dejar la mierda aquí, vamos a dejar todo, de momento, y luego ya, no sé, el mapa no, si lo ordeno fuera de cámaras, bueno, ya veré, vale, vamos a, necesito palos, palos y piedras, no, necesito palos, va, si es de día, tío, ¿para qué me haces? ¡eh! tío, me cago, en, ey, esa, que esa, que es de día, que es de día, que no me puedes probar, y esa, oh, madre mía, golpe crítico, vale, vamos a ver la, la aldea, que ahora no sé dónde está, por allí, ah, mira, ahí está, ¿qué? ahora no quieres pegarme, pues te pego yo, perfecto, a ver esa aldea, si hay, es una aldea guay, o una aldea truña, vamos a correr así, en plan, soy importante, vale, mira, bambú, vamos a coger, bambú, no tío, ¿por qué dices bambú retrasado? se llama cactus, vale, cactus, va, hostia, mira, esto tiene pinta de una, oh, 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 es considerable, es considerable, a ver, eh, oh, ofrece flechas, ah, no, aquí no hay nadie, joder tío, porque a esto les ha, un ataque vasto de los zombies, a la sola de esta, de hecho creo que aquí ya vine, de hecho creo que aquí ya vine, o sea, estoy haciendo el retrasado, porque si no hay cultivos, si hay piedra de esa, ya dadme locos, pero creo, que ya estuve, de hecho, estoy recordando que estuve en el primer episodio, tío, ay, que retraso, si, lo siento, vale, que me das por mirar, pues te vas, oh, vale, no, me cago en tu padre, sí, sí, o sea, aquí ya estuve, con total seguridad, ahí estaréis cagándose en mi padre, porque estáis diciendo, que retrasado, ya estuviste, y efectivamente, ya estuve ahí, así que vámonos, a casa, oh, madre mía, ese peñote, lo, lo quiero investigar, tío, está, o sea, es que sé que dentro de otros tres capítulos, voy a venir, oh, una aldea, no, ya la he visto, o sea, es que me conozco, vamos a deforestar pollos, mira, aquí hay otra cosa interesante, oh, hombre, ahí va, ahí va, interesante, mira, esto en el próximo episodio lo investigamos, vale, vamos a matar al cerdo, y, vamos a casa, y despedimos, el episodio, vamos a comer, ha sido un episodio muy productivo, nos hemos armado de hierra hasta los dientes, hemos encontrado una aldea, que ya habíamos investigado, pero, ¿sabes? yo soy especial, yo sigo ilusionándome, y ahí hay una mierda de esas de lava, tío, no tendría que matar a las vacas, tendría que engranjarlas, pero bueno, yo soy así, vamos a recoger la caña, no, no me apetece, recoger la caña de azúcar, para que os lo voy a engañar, a ver, esto como va, me voy a hacer los, los árboles, y voy a decir, ¿por qué voy a decir árboles? los pantalones, estos, los, ¿cómo se llaman? botas, oh, madre mía, estoy armado, vale, perfecto, y bueno chicos, espera, me voy a quitar esto, a ver que skin llevo, oh, madre mía, que elegante que soy, espero que os haya, vamos a despedirnos con, Vegetta, Vegetta o Vegetypandy, o como se llame esta, Vegetta o Vegetypandy, espero que os haya gustado, ¿por qué no miras a la cámara? espero que os haya gustado, este episodio de Minecraft, el número 4, vamos avanzando muy bien, y nos vemos en el próximo, adiós, y nos vemos en el próximo,